Hola amigos, hoy se estará lanzando, el accesorio del bolso negro gótico, completamente gratis. Este accesorio, lo reclamaremos mediante un código. Los códigos, lo estarán mandando en su servidor de Discord, a las 5 pm, horario del este. Serán 150 códigos, de un solo uso cada uno. Luego a las 5 y 30 pm, horario del este, dará un código universal en su Twitter. Con la cantidad total que le resta al accesorio. Recuerda de estar unido a su grupo. Luego, entraremos a la experiencia para reclamar el accesorio, colocando el código. Que tengan suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.